Y el día jueves, a partir de las 8 hasta las 17, la empresa Yema va a estar, Yema Pescado, aquí en el Mercado Social y Solidario, en Nipolito-Origo, donde era el viejo hospital, donde era el viejo hospital, y los precios, los medios de pago tenés todo, 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 así que los que quieran producto de mar tienen que ir. ¿A ustedes les gusta el producto de mar o no? No lo he probado. ¿Cómo? ¿Alguna vez tendría que haber comido rabas? Sí, sí. ¡No, hombre, las rabas! ¡Por favor! No, pero de esta, son marcas que mencionas. Por favor. Bueno, lo que ustedes probaron es la calidad de los productos de ESP. Está garantizado. Eso estamos seguros. He visto un buzo que me encantó, que trae un cierre acá, que trae... Un cubre cuello también, de paso. Ahora que salió el frío, espectacular. Sí, con este frío hay que buscar todo. Y para las chicas también hay de todo, ¿no? Jogging... ¿Qué no hay? De todo, de todo. Más para el frío. ¿A dónde tengo que ir? ESP, en Iriondo y Obligado. Y si es para los niños de la familia, en Copito Cotton, en AVEJER 829. ¿Qué se viene? Se viene una linda promo, siguiendo con lo que es temporada justa que hemos comentado anteriormente. La cuarta promoción o acción, como nosotros llamamos, de ahora lo que es la temporada de invierno. Este jueves, viernes y sábado tenemos dos por uno en ambos locales. Dos por uno, ¿eh? A ver, contá un poquito más. Bueno, el medio de pago es en efectivo y en débito. Se aplica a todos los artículos de invierno, ¿sí? Aprovechando ahora que salió el frío, aplicamos a todos esos artículos para que puedan aprovechar, también acompañando un poquito el contexto, que está bastante complicado. Bueno, el dos por uno, ¿qué quiere decir? ¿Me llevo dos y pago una? Y pagás una. Exacto. Podés hacer dos prendas iguales, del mismo valor, o combinar los dos artículos diferentes. Se lleva sin cargo la de menor costo. La de menor costo, ¿no? Bueno, ¿esto es desde el día? Desde ahora el jueves, es jueves, viernes y sábado. Son tres días para no perdérselos y aprovechar. Bárbaro. ¿Cómo se llama la promo? Temporada justa, es, digamos, todas las promociones que va de la temporada de invierno. Y esta, bueno, puntualmente, como decíamos, es el dos por uno. Tenemos el dos por uno. ¿Qué trajimos hoy aquí para mostrar? Trajimos algo de lo que es nuestro segmento escolar, remeritas térmicas infantiles, que se venden mucho ahora con este frío. Esta semana y la semana pasada, muchos de los papis salieron a buscarlo. Y, bueno, un busito de hombre y una, lo que es una, una remerita de mujer. Bueno, esto para niños lo encontramos en Copito Coton. Eso lo encontramos en Copito Coton. En Calle Abejer. Al 829. ¿Es frizado? Eso es frizadito, exactamente. Para los nenes, que pasan mucho tiempo al aire libre, que juegan. Cuando hace frío parece que más les gusta la calle, ¿no? Salen a jugar ahí, la madre, vení para acá, te dicen. Lo pueden ensuciar. Bueno, ya no necesitan nadie diciéndole, vení para acá, que hace frío. Le habrá un mensaje. Porque están recontrabrigados. Con Copito Coton, está comprobado esto. Para todo el día, para la diversión, para el estudio, para entrecasa. Todos los talles, ¿no? Todos los talles. Hasta la edad de, ¿cuánto? ¿18? 12, 13 años, depende siempre el nene. Y después ya pasamos a lo que es SP, que ahí sí abarcamos. Ya tienen que ir a la esquina de obligado de Girianda, ¿no? Exactamente. Este es para ir a la esquina de Girianda. Qué lindo color este, ¿eh? Este es para unisex. Unisex. Sí, señor. Elegí, compra. ¿Alguno con estampa y sin estampa también? Sí. Lisos y estampados, sí. Sí, sí, sí. ¿Vendemos por mayor? Vendemos por mayor también, sí. ¿Y cómo hay que hacer? ¿A qué nombre hay que llamar? ¿Cómo me comunico? ¿Hay redes? Podés ir mismo a Obligado de Girianda, al local, si no en las redes. Las redes en SP Reconquista o en Copito Cotton o por celular, al número local, ya sea por WhatsApp o alguna llamada, al 3482-764375. Muy bien. Por mayor ya sea todo lo que es, perdón Pepe, esta indumentaria. También hacemos todo lo que es uniformes de colegio, o sea, esto con algún bordadito. Lo mismo si alguien tiene un comercio, una institución, una empresa, lo mismo. Tenemos el spot de ahí, lo último que tenés ahí en el WhatsApp de la temporada justa, así se llama, 2x1, comienza jueves, sigue viernes. Y sábado también. Y sábado, ¿todo el día? Todo el día. Temporada justa son 8 acciones que se dan durante el, de marzo a agosto, que son todo el semestre, y estamos ahora justamente en el 2x1, que es una de tantas acciones que vamos a llevar a cabo. Calidad asegurada, el gusto que vos quieras, liso o con estampa. Y además, el precio. El precio. Y la atención, las chicas. El precio ni hablar. Y las comodidades de pago también, porque más allá que la promoción es en efectivo y débito, seguimos trabajando dos datos no menores. Nuestros precios siguen siendo los mismos precios desde enero a febrero, y también saliendo de la promoción, si hay alguien que dice, bueno, lo quiero hacer con tarjeta de crédito, es el precio de lista en 3 o 6 cuotas, sin ningún tipo de interés. Gracias, chico. El gusto de qué precio. Gracias, Egui. Nos vamos ya, eh. Yo les regalo la usonia, eh, la usonia de la suerte. ¿Y ustedes qué regalan a la gente? ¿Qué le van a regalar hoy acá? Hacemos un voucher. Un voucher de cuantos. Para que elijan lo que quieran, de 5.000. ¿Un voucher de 15.000? De 5.000, de 5.000. Arrancamos a poco, ya van a tener dos por uno. 5.000 en media manzana, eh. 5.000 en media manzana. ¿Quién está durmiendo? No, 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 no. Está viajando la gente de River, eh, para ver el partido esta noche. ¿Un resultado? Esta noche, tranquilo. Tranquilo. Sin despeinarlo. Tranquilo, Jorguito. Tranquilo, Chino. Tranquilo. Ah, está cansado. Bueno, un voucher de 5.000 pesos. ¿Podés creer que es 5.000 nomás? 5.000. Y pasa que estamos con el 2x1. También va a tener motivos para ir la gente, ¿no? Hostia, Madonna, qué... Bueno. Norma Pagura. Te ganaste el voucher de 5.000 pesos. Pasá por Iriondo y Obligado. Ahí están los muchachos. Van a ir con el DNI, ¿sabés? Van a ir con el DNI. Segundo premio de hoy. La respuesta es Carlos Saúl Menem. Dentro de minutos nomás se inaugura el busto en el Salón de los Bustos, ¿no? ¿Ya terminó ya? ¿Ya se inauguró? Bueno. César Quintana. Segundo premio de hoy. Y vamos con el tercer premio de este día especial, martes. Etelvina Núñez. Muchísimas gracias a Copito Cotton. Muchísimas gracias a SP. Y a todos ustedes por estar allí. Yo diría que no te muevas. Quedate porque ya llega la otra mirada. Y el Arasá, no te olvides del 25, la fiesta patronal con todo. Fiesta patronal.